Estamos ventilando con la otra Si va a la don, tipo no, porque mi ex está Y no, 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 no ¡Holís! ¡Hola! Bueno, gente, estoy acá con Male, es la primera vez que vine a mi canal Es la primera vez que traigo una actriz al canal No sé dónde está la cámara Acá, y yo la busco Bueno, te decía, sos la primera actriz que traigo Ah, además de vos Sí, pero como con Male Recién hablamos de que nos conocemos Hace muchos años, pero en realidad no nos conocemos Tanto, claro, pará, nos conocemos hace Muchos años, tipo, posta, yo te tengo re cariño O sea, me decís mica y yo tipo, re, te re quiero Pero no tengo idea de tu vida Toda la gente volada empezó a hacer un montón De preguntas y me llamó la atención Porque el 80% de las preguntas eran ¿Cómo me meto en el mundo de la actuación? Y ahí me di cuenta que, no sé cómo te metiste Vos en el mundo de la actuación En realidad todo fue porque yo iba a clases De teatro y en un momento Se empezó como a pasar en la clase Un mail, porque había como un casting Para Violeta de Disney Y todos querían mandar ahí Y yo dije, si mando ahí voy a mandar el mail Con todas las personas que van a mandar ahí Entonces yo la busqué en Facebook Se me ocurrió La busqué y la escribí Y le dije tipo, perdón O sea, capaz esto es súper desubicado No, ¿para cuánto años tenías? Yo ahí tenía 17 Ella me dijo como, bueno, me re gustó Como que te animes Bueno, mandame Y le mandé como un currículum de nada Porque no había hecho nada Claro Pero qué bien que estuviste Tipo, qué pilla que estuviste al mandarle Se me ocurrió, dije, bueno, voy a ir por ahí Bueno, y cuestión que hago este casting Para Violeta Y no quedo para Violeta Porque les daba muy chica A las productoras no les convenía Contratar menores Les convenía contratar gente mayor Que parezca menor Como que me llamaban a castings Y siempre me decían tipo No os re gustó, pero sos menor Y yo te importaba Por eso cuando la gente dice ¿Por qué? ¿No contratan actores de 16 o 15? Cuando el personaje tiene Claro, no, exacto Entonces nada Cuando cumplí 18 Bueno, tenía 19 más o menos Me hicieron un casting Para Quiero vivir a tu lado Me habían probado para dos personajes Uno que se llamaba Candela Que era como una mina Como re tipo diva Y otro que era Juana Que era como una chica Como más tímida Que tenía como ropa grande Y como todo así Y me llamaron para un callback Callback es como cuando te llaman Para la segunda prueba Claro Y nada, me dijeron que quedé Y bueno, Quiero vivir a tu lado Fue como el primer trabajo Que de ahí me vieron En underground por 100 días Y me llamaron por 100 días Y bueno, ahí Esos fueron mis inicios Es re divertido saber Los inicios de cada uno Sí Ah, una cosa Yo tipo Twitch Re contra nueva Porque yo primero Para que te des una idea Yo decía Twitchear y Twitchers Ay, te amo ¿Pero te advieres de Twitch? Sí, re Es como cuando estás con amigos Posta que sí Yo cuando estoy hablando así Sola con ellos Es como hablar con amigos Yo por ejemplo ¿Cómo se llaman? Yo le decía tipo Los guardianes ¿A qué le decían los guardianes? ¿A los que vienen a...? ¿Los moderadores? Es Vienen como la policía del Twitch Bueno, nada gente Hoy con Malia se nos ocurrió Traer un juego Eso Se llama En Palabras Que básicamente son tipo Cartitas Que sacan temas de conversación Como que unas son más picantes Y otras son más tranca Y Mika suma Suma otro juego Un juego Amigos de mierda Este es más común ¿Quién de las dos? Porque en realidad es más multitudinario Tipo es más como para jugar Con mucha gente Y están las cartas negras Y las cartas rosas Que son sexuales Este juego es bastante fuerte Yo le dije a Malia ¿Qué onda vos con el humor negro? Porque son bastante... Había una pregunta Que decía tipo Ponerle ¿Quién de las dos? Es más propensa a tener Sífilis, clamidia Tipo Enfermedad de transmisión sexual ¿Qué sé yo boludo? Yo le enseñé a Malia Porque no sé ¿Entendés? Y bueno Me dio mentición también Aparte está bueno Porque quizás Tenemos una imagen de la otra Que es Como la de De las redes Redes Sí, es lo que vemos en redes Así que bueno Vos tenés sífilis o no Estamos en un avión Sin control Y quedan paracaídas Para todos Excepto uno Ah, es que somos dos ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero En agarrar un paracaídas Y salvarse? Yo creo que las dos No dejaríamos morir Y porque nos queremos Pero no nos queremos tanto Claro, capaz si fuéramos Un vínculo Tipo tu hermana ¿Qué harías? Me salvo Te salvo No, no, claro No, si yo tengo mi hermana La salvo a mi hermana Te mando tu hermana Sí, pero vos te matas Sí, sí, sí Lo sé No pasa nada Yo también te mataría ¿Cuál es tu mejor herramienta De seducción? Creo que tipo La miradita Como que yo elijo mucho En cómo miro Si quiero seducir Como el primer paso Aparte viste Como que uno se da recuenta O sea, por lo menos Las mujeres siento que nos damos recuenta Eso Como de Si te miran diferente Te das cuenta A mí me cuesta un poco más Con las mujeres Que con las mujeres siempre cuesta más Sí, por encima Exactamente Malditas Malditas hermosas ¿No pueden ser más directas, boluda? No, es que pará Te puedes decir algo Como que está tipo La que te dice tipo Ay, qué hermosa No sé qué Yo soy re así Y yo también Esto sí como que Sí, tipo O sea, me cogemos O qué O querés ser mi amiga Digamos Con los hombres no Tipo, con los hombres Soy tipo más directa Claro Porque Me van a putear un poco Los hombres poder decir esto Pero son más fáciles que las mujeres Como que siempre van a querer Claro O sea, te re das cuenta Siendo hombre Que yo te quiero dar Ahora, si sos mujer Sí, es como que Hay un borde ahí Que no sabes bien Sí, tal cual A todas las chicas Les digo como Ay, qué hermosa, boluda Aquí estás No sé qué Qué sé yo Tipo, ay, qué linda Sí Yo, Mika Si quiero como, digamos Se producir una chica Le hablo igual Como si le hablara A una amiga Entonces la otra Pero la otra amiga Tampoco sabe Si ahí onda No, ¿entendés? Sí, sí, sí Con las chicas Me cuesta más Darme cuenta Sí, same ¿Nunca te pasó Sí, un montón de veces Ay, no, dale O sea, un montón de veces Como que yo flasheé Y después como que Quedaba muy claro Que la chica Era súper heterosexual Ay, claro, claro Como que yo Tengo en mi cabeza Que todas somos bisexuales Porque yo soy bisexual Entonces como que Flasheo que todas son Y no Entonces como que Capaz flasheo una Y no Nada que ver También pasa mucho Que no son tan heterosexuales Bueno, a mí me pasó Que una vez Una chica Me mandó flores En cuarentena Yo había estrenado Una película Y ella me mandó flores Y vi tan Gestos de amor Y todo lo que me generó A mí Esa mandada de flores Que me puso a llorar Hombre Y eso sí Me hizo como medio Hay una revolución A mí también me pasó Que yo capaz Me chapaba pibas En boliches y así Pero no me gustaba ninguna De hecho me había visto Con dos chicas Y ninguna me gustó Entonces dije No, bueno No me gustan las pibas Y yo dije Bueno, cuando me enamore De una chica Voy a como A entender Y a admitir Que me gustan las minas Y me lo va Y te pasó Pero por ahí Me puse novia Tuve como cuatro años De novia con una mina Y mirá que yo Tengo mis amigos Y mi familia Que son todos un amor Pero me costó mucho Como admitirlo Y teniendo como Un alrededor Tan comprensivo Tanta gente Con tanto amor Tengo alrededor Y me costó Imagínate tipo Una piba Imagínate la gente Que tiene como La familia más cerrada Sí, tal cual De hecho tipo Esto de salir del closet O sea que haya que decir Tipo che soy O sea no habría Ni que decirlo No habría tanta cosa Me vengo a presentar Y a comunicarles A toda mi familia Que soy Tipo bueno ya está O sea ojalá El día de mañana No haya ni que salir Del closet Porque no hay más gente Adentro de un closet Digamos Como que me divierte Más esta haciendo No Somos dos Esta es como Una más multitudinaria A ver una orgía Sí, sí Tipo señalar a la persona Con la que cogerías Eso no estoy yo Sí Miedo Ya es posible La clonación humana ¿Quién se clona Para poder coger Consigo mismo? Bueno Yo lo haría Como para Saber como Como para hacer Que siguiente Alguien Conmigo No la haría No te ha intrigado Como saber que Bueno A mí lo que Me pregunto Como que no puedo Ser objetiva Conmigo misma Si yo me veo de afuera Con otro cuerpo Otra cara Todo Yo me daría A mí misma Ay yo sí me daría Alta mina No solo me daría Si no me enamoraría De mí Así que esto sí Eso sí Yo me enamoraría De mí Yo soy lo más No te pasa que decís Como O sea Sabiendo que Todos tenemos Pros y contras Sí, sí, sí No yo Tipo Yo soy lo más Sí, sí Todos tenemos Nuestros mambos Todos tenemos Nuestras cosas Pero en plano general Es muy difícil Como volver a encontrar Gente buena ¿Entendés? Mal Gente piola Sí, sí Y yo Tengo mis cosas Pero soy una re buena piba Yo siento que soy Re buena pareja Con él ¿Entendés? Sí Si a mí pasa igual Humildad ande todo Sí, sí, sí La verdad Conmigo Bueno, o sea A cuestión Las dos haríamos un clon Para acogernos Digamos Yo salía con una chica Una chica Que estaba enamorada de vos Pero porque Hay una persona Bueno, después no hablamos Hay una persona En común Creo Porque con Malle Somos socias Y No sé cuándo me enteré Yo me entraba Hace re poquito Que decirte tipo Un mes Igual no fue O sea, fue una cita Claro Yo salí Un tiempo Igual yo creo Cuando salí No sé si sabía Que vos habías salido Creo que me enteré Pero no me sentí mal Porque como no somos amigas Ahora capaz Si me sentiría mal Estuviste con miel Estuviste Comimos bien Sí, eso sin duda No cabe duda Pero bueno Qué generosa compartiendo Una cita Que fue muy polémica Porque fue tuve una noche Que la anécdota preferida De todas mis sabías Que no lo voy a contar acá Fue una noche Muchos eventos desafortunados Como muchas cosas Muy graciosas que pasaron Capaz hay más gente Que tipo estuvimos Y ni enterada Es que nos pasó esto Como que nos movemos Por mucho Por los mismos lugares Es que el ambiente es así El ambiente es así Pasa mucho Que tipo Te conoces con alguien Como que te tenés re cariño Por alguien Y tipo No te conoces tanto O no sos amigo Porque a las horas No somos amigos O sea, nos tiraríamos De un avión Hasta el día de hoy Nos mataríamos Y tuviéramos la oportunidad Y como que Y como que eso pasa Con un montón de gente Del medio El ambiente es tan chiquito Que a veces me pasa O sea, no sé Bueno, estamos en una ronda Empezás como a Amiga y Larry Y te estuvo con esto Y de pronto Tuvimos todos con todo Y me enteras Ah, pero boluda Tenemos el vino ¿Quieres tomar? Sí ¿La otra vez? Sí Dale Como el amor, tío Me va a robar todo Me robó a mi ex Me enteras Es verdad Ahí está Gracias, Rina El tucho tiene veneno Porque Vale me dijo Mira, Mica Yo hago una skin con vos Solamente si consumimos Alguna sustancia Que nos va a dar Y le dije Bueno Bueno, pero brindemos así Por nuestro primer Twitch Ay, ¿vos sabés la historia del pucho? No Chicos, les cuento la historia del pucho Chicos, este va a ser El mejor momento del stream Bueno, y acá le conté a Male La historia del pucho Que ustedes ya la escucharon 45 millones de veces Así que no la voy a poner Pero si no la vieron Y si no la conocen Está en mi TikTok Así que vayan a verla Bueno, hace poco me pasó Había una pía Que yo me había echapado una vez Y yo me estaba yendo De como de la fiesta La saludo así Y le digo Chao, baby Nos vemos No sé qué Esto nunca la conté, chicos Le miran los ojos Y me dice Me encantás Y yo la quedo mirando Viste Y digo El bichito de la inseguridad Me dijo Segura que te dijo Me encantás No conteste todavía Preguntale De nuevo Por las dudas No, ahí estoy de pilla Entonces me hago la tarada Y le digo ¿Qué? Y me dice Descansá Me dijo Descansé Yo entendí Me encantás Menos mal Que no me Mandé A chapartela de agua Claro Yo no estoy con gente De esta en pareja No, por favor Meterse en un kilo No, no, no Son mis reglas La verdad que es una regla Que yo tengo también No porque es como que Tipo uno sabe lo que es Que lo caen Y lo feo que es Entonces como que Tampoco va a aparecerle eso Sí, no, no, tal cual Además de por la pareja De la otra persona Como por vos mismo Porque Ponele que Bueno, no un chapa Y no te vas a enamorar Pero ponele que te enganchas Y la otra persona Está de novio Es cuidarte a vos también Sí Es meterte al pedo ¿Qué pasa si estás Con esas personas Y te quedás reenganchada Te vives un quilombo Chicos, no, no, no Hay mucha gente Tipo O sea que están con gente soltera Sí, total Y más allá de eso También me pasa esto De que como a mí también Me cagaron Y la pasé tan mal Es muy tío No quiero, no quiero Ser la razón Sí, como generarle eso A otra chica O entendés Sí, tal cual No quiero como ser la razón Por la que una persona La pase como Durante meses y meses Y meses Como que se la ruine la vida Durante mucho Mucho tiempo de su vida Y quiere ir a morirse Me han dado a saltar De un balcón Pero sus padres La detuvieron a tiempo Vale, estás bien No Cortamos el estrimaca Qué mal Se tiene que ir a su casa Yo me enteré De la manera más pete Posible Había ir por a ver Yo me enteré Muy jevida Ay no Yo me enteré Que yo salía con un chico Estuve como cuatro años con él Cuando era más chica Tipo mi adolescencia Bueno, le habíamos Un año de relación Yo era tipo cero tóxica Era re tranqui Pero igualmente Como en esa época Todos tenían la contraseñidad De la pareja No sé qué Yo tenía la contraseñidad De su face Tenía la mía Yo era re tranqui Pero Yo cero tóxica Yo lo metaba Todos los días Pero era re tranqui Yo nunca había entrado A su cuenta Nunca, nunca, nunca Y me empezó a pasar Que lo empecé a ver raro A él Viste Lo empecé como a notar raro Viste ese sexto sentido Que teníamos nosotros Que dije Acá hay algo Acá hay algo raro Y le decía a mi vieja Como Che, malo Lo noto medio raro A Juan No pasa nada Ahora nos llevamos súper bien Pero me cagó Ah, lo juanico de puta Sí, somos re amigos Él está re novio Con una chica No la cague, Juan Juan Portate bien Le digo Che, lo noto medio raro Juan, no sé qué Está como ahí Y mi hermana y mi vieja Me dicen Nosotros también lo notamos raro Mi hermana me dice Vuela, tenés tipo Como la contraseña De su Facebook Entrada a su cuenta Dos segundos Y fijate si hay algo raro Y si no, ya está Tipo Él no sabe No se va a enterar Que entraste Y le digo Vuela, es que no me gusta entrar Porque es su privacidad Que qué sé yo Que la verdad Que no me gusta Que no me gusta Que no me gusta Me dijo Bueno, haz lo que quieras Mi hermana Se va a dormir Y me quedas se maquinando Y de momento digo Bueno, entro dos segunditos Y me acuerdo Vuela que estaba temblando Tipo Y entré Desde la computadora Puse su contraseña No sé qué Y él ya me venía hablando De una piba De su barrio Que me decía Como que era su mejor amiga Y yo me acuerdo Que Me acuerdo patente Estamos en una galería Tomando helado Y me dice Che, tengo una chica Que es re amiga mía Del barrio Todo bien, ¿no? Yo lo vi Y le dije Sí, obvio Mientras no te la cojas Le dije Todo bien Ya me hablás, me hablás, me hablás Entonces veo su chat ahí Y digo Bueno, es la mejor amiga Vamos a jugar por las dudas Entonces entro ahí Y empecé a leer Una conversión muy corta Porque había eliminado Todos los mensajes de arriba Y esos mensajes cortitos Que habían sido Hace un ratito Porque él se ve que Todos los días Borraba la conversación Claro, aparte Si borraba la conversación Ella está Sí, olíate O sea, la conversación Ya estaba empezada Y estaban planeando verse Para agarchar Y nunca, nunca supe Si él ya se le había agarchado Obviamente a mí me dijo Pues no Esa es la primera vez Que nos íbamos a ver ¿Viste lo que es el corazón? No, es cuando te enterás Cuando estás leyendo eso O cuando te lo cuentan O cuando lo que sea A mí me pasó Que yo sentí que el cuerpo Se me aflojaron Todos los músculos Sí, por Dios Como recién estaba en un cuento Ah, tipo Qué mierda pasó Claro Voy a tipo O sea, cuando dicen Te rompe el corazón Literalmente Se te rompe El fucking corazón, boludo Por eso Yo no se lo haría nunca A mi pareja Yo prefiero decirle Che amor, mirá O sea, tengo ganas De hacer tal cosa Re contra Re ser re sincera Y decirle eso Yo con mi novio Tengo hablado de eso Somos todos humanos Y pueden surgir las ganas De, no sé Que te atraiga otra persona Y todo Y siento que hoy en día Está bueno como decir Tipo Sí, es re posible Con amor Se resuelve también Como decir tipo No sé Capaz tener unas re ganas De tal cosa Bueno, hacelo Si yo también lo puedo hacer Y quedamos en esta Un ratito Puede ser Que sea siempre como Hacer parte al otro De la situación Como si fuera un amigo Una que está Muy pendiente de todo Es Tati Son novias Mal hablando del novio Somos novias Sí, Tati Es como adivinaste Yo antes no era nada celosa Por ejemplo Cero Así como me recagaron Y no me di cuenta El deseo sexual No tiene que ver tanto Con el amor O sea, vos te puede atraer A alguien Otra persona Que no sea tu pareja No interfiere con el amor Que le tenés a tu pareja No tiene nada que ver El tener deseo sexual Por otras personas No necesariamente Tiene que ser El cagar a tu pareja Sí, del cual Y el hacerle un daño A tu pareja Sino que sea Quizás hasta parte Del juego sexual Con tu pareja Sí Es que si te ponés Un tercero Claro Si te ponés pillo Haces un trío Claro Bueno, no sé Yo puedo tener sexo Con otra persona Pero no tengo duda Que te dirijo a vos Para compartir Un montón de otras cosas Que con otra persona Ni en pedo Y por eso te lo cuento Es que para mí Es todo charlar Comunicarse Y ser sinceros, boludo O sea, vos que preferís ¿Tener sexo casual O tipo hacer el amor? No, yo no Me cuesta mucho el sexo casual Lo intenté Sí, a mí también Me pasa que No la paso mal Pero no la paso bien tampoco Es un poco raro Igual, digo Lo intenté Lo haber hecho dos veces Tipo Sí, yo también Nos vamos La voz de la experiencia Dos veces La primera es Siempre es un poco Para mí siempre es un poco rara Por eso es como que Por eso no me gusta tanto Tener sexo casual Porque sé que va a ser un poco raro A menos que estemos re en pedo No Entonces ni idea Y si estás solo Estás medio Estás más No me quiero secar la remera Ay, tal cual Y miro con una mina Yo con los chabones Soy un poco más mandada Pero con una mina Estoy así Ay, totalmente Me intimida más Encima es raro Porque como que bueno Tenés el mismo cuerpo que yo Pero es más intimidante ¿Nunca fuiste a encarar a una chica? No, me cuesta un huevo Ok O sea, te tiro la fucking miradita Pero la que tiene que encarar Es la otra persona O sea, con los chabones sí, eh Con los chabones soy re Mandada Mandada Sí Porque, ¿sabes qué pasa un poco? Que cuando el chabón me dice Igual nunca me pasó Que me hayan dicho que no A mí tampoco Si me dicen que en un chabón Es como que me chipe un huevo Ay, puta madre Si me dicen que en una mina Como que siento que me ve que es re pensando Como que si un chabón Me llegara a rechazar Estoy tipo Arre ¿Sos un tarado o qué? Por algo nunca te pasó Y si una chica me dice que no Estoy tipo Ay, no Ay, no ¿Por qué no? ¿Por qué se da? ¿Qué es raro eso? Pasa que la chica también Es como muy posible Que una chica te diga Tipo Mirá, no No me salas Claro En cambio En los pibes Como bueno Vos una piba re linda A un pibe Ay, sí, sí No te vas a decir Igual hoy en día Que una chica no te quiera dar Un beso Es raro que no te quieran Dar un beso Un pedo Tipo Las chicas somos re lindas Ay Fue el jugo de pera Con una carta Y hablamos con él Estamos tipo Viste el video ese Que dice Que se va poniendo más en pedo Y es tipo Que mete un pollo en el horno Luego saque el horno Es el pavo El principio del Steam Hola Hola Estamos con Male Este es mi primer vaso de pera Y después Porque la infidelidad Tengo que hacer pipis No termino Y ya quiero otro stream con Male La verdad que está siendo muy divertido Este stream juntas con Micaela Yo también voy a ir a miar Para aprovechar Bueno, vaya, vaya Como el odio Es la primera vez Que estoy haciendo un stream ebria Estoy del 1 al 10 6 Tranqui Tampoco, tampoco Si me tomo esto Voy a estar un 8 No sé si mal está borracha Voy a preguntar ahora Están locos ¿Cómo una canilla? Está vacía Wow, mirá, vino fallada Nunca me tomó Me tocó Nunca me tomó Y ahora metemos el horno en el pollo ¿A quién le daría menos culpa Acostarse con la ex pareja de un amigo? Malena ya se comió a tu ex Micaela Ojo ¿Con qué palabra me describirías Según la primera impresión que te di? La primera impresión ¿Cuándo fue que nos conocimos nosotras? Ni puta idea No me acuerdo la primera Es que la vimos en persona Si, te voy a confesar algo De borracha Chape No El pollo en el hongo Bueno No, que yo pensé Que vos me odiabas antes ¿Por qué? Tengo un porqué A ver Ah, ok Pero después fuiste re buena onda conmigo Y dije No, no me odié No, de hecho siempre me caíste bien Ah, vos también me caíste Sí Por siempre Pero no me acuerdo la primera vez Que nos vimos No, creo que fue Ah, se ha recordado en realidad Sí Eso tenía Sí Creo que fue el 5 de noviembre Acá en el chat pusieron tipo Parecen hermanas Y me han confundido en la calle con vos Ah, a mí también, boluda Todo el tiempo ¿Posta? Sí, pero a veces me pasa a mí Que vos subís una historia Dudo durante una milésima de segundo Si soy yo Te lo dije una vez Sí, cuatro veces me han dicho como Boluda, pensé que era yo Sí, capaz si te sacás una foto muy cerca Como que hay rasgos medio parecidos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sobre todo cuando yo tuve flequillo Sí, lo cual Hubo una época donde las dos teníamos flequillo Si nos ponemos ¿Por qué nos miran tanto? ¿No te das cuenta? Me pasó una vuelta en un boliche Y otra vez en la calle Claro, me estaban pidiendo fotos Y una chica me pidió una foto No sé qué Ay, qué linda que sos Nada, gracias No sé qué Y me dicen Me encantó el trabajo que hiciste en 110 La primera vez en el boliche Le dije No soy yo Tipo, ella es mal Y nos parecemos No sé qué Y la segunda vez en la calle No le dije Gracias Yo me di cuenta un poco Que hay ciertos Como patrones De personas Muy parecidas Como estilos de belleza De hecho La que tenemos en común Es parecida de las dos Y por eso Nos gustó Le dimos Porque nos cogeríamos A nosotras mismas Yo de hecho Cuando se las mostraré A mis amigas Te dijeron Y que era un tipo Que volvía a jugar Tipo, what a fuck A mí también Enferma No sé tampoco O sea, como que uno No sé No se da cuenta A quién se parece No, no Uno se convive Con uno mismo Entonces Bueno, mi primer novio Éramos muy parecidos A mí Uff Sí Una vuelta me pasó Yo salía con una chica Esto nos pasó Tipo en una fiesta Que fuimos al baño Y el baño estaba vacío ¿Viste que siempre En los boliches Hay como una chica Que limpia Sí Y no estaba esa chica Entonces estábamos Las dos Tipo ahí solas Y pintó chape Hasta que entra La chica que limpia Y ahí nos separamos Obviamente Vamos a seguir chapando Sí Estamos ahí Que se yo Mirándonos en el espejo Reglándonos No sé qué O sea, la mina Que nos vio chapando Sí Entonces estaba acomodando Así y me dice Boluda, qué loco Que enterarnos Que somos primas Y la mina Nos miró así Y nos recagamos de la risa Y la chica se dio Y la mina se dio Y la mina se dio Digo What the fuck ¿Qué? Me ha pasado En una pareja Me han escrito El chabón por un lado Y la mina por el otro Sin que ellos se enteren Entonces yo digo Son boludos Se tienen que poner pillos No Y hablarme los dos ¿Vos sabías que eran pareja? Sí La chica me escribió Cuando estaban separados Y él me escribió Cuando estaban en pareja Y yo digo Son boludos No se pusieron pillos Porque si me escribían los dos Y me sigo alto trío Yo hubiera dicho que sí Obvio Alto trío Sí boluda Por eso digo La comunicación es clave Porque capaz Por eso Le quieren dar a la misma persona Reinteresando este stream Si estamos ventilando Nuestra vida privada A mí se me han escapado cosas ¿Sí? ¿Por qué lo usas? Eh, sí, sí ¿Y qué haces en el momento? ¿Apagar de stream? ¿O qué? ¿Llorar? No, no Y yo en el momento Me he reído mucho De los nervios Bueno, yo me pasó que En el momento muy polémico Me venían a hacer muchas notas Personales Uy, no Qué paja Porque encima Bueno Muy personal Como que durante ese tiempo Aprendí mucho A controlar lo que digo Y lo que no A mí me pasa Como que cuando estoy teniendo una nota No solamente pienso en lo que digo Sino que pienso en la edición O sea, imagínate El trauma que tengo Con las notas Pienso que debe ser muy difícil Contenerse a A no mandar a la mierda A todos, boluda Porque No sé, ponen una vuelta Había una entrevista Que le hicieron a Tini Sí Que ella recién se había separado De Sebastián Yatra Sí Y le estaban haciendo Una nota en vivo Que le preguntaron algo De Yatra Y una de las minas dice Igual él está de novio Con otra chica ahora Él habló hace poquitos días De vos Habló re bien de vos Que tiene un gran recuerdo Que están súper bien ¿Vos cómo estás? ¿No tiene otra novia? No sé No, no sé ¿Ah, no? No sé Yo le quedé A Tini ¿Cómo está ella? No, no Es re mala leche Y claro Es re de mala leche Eso Porque aparte Es una forra Estás respondiendo algo Que sabés que lo va a ver Todo el mundo Todo el mundo Y que se va a volver A replicar todo el tiempo Bueno, a mí me han dicho Medio como que Si no venís a hablar De este tema Vamos a hablar mal de vos No Sí, bola Fue tan feo Digo, lo que haces tan mal ¿Entendés? Tipo ¿Qué está pasando? ¿Aparecieron muchos colitos? Sí No sé Tres colitos Que admirás de mí Uy, qué difícil Y tan pilotuda Bueno Bueno Sos buena actriz Sos buena pida O sea No nos conocemos mucho Pero siento que es una buena chica Sí, yo también siento que vos Es una buena chica Como que Lo que estuvimos hablando Somos re buenas personas Re, re, recibo Y Tienes buen gusto Porque compartimos La misma persona Tenemos el mismo gusto Tienes buen gusto Bien Esto es terrible A ver Atropellamos a alguien Quien propone Echarse a la fuga Ahí siento que O sea Terminaremos las dos En cana mal Sí, mal Llorando Ninguna de las dos Nos quedaríamos tipo Sentadas en el porno Y están llorando Somos las dos Muy culposas Sí, mal Ay Físicamente hablando ¿Qué es lo que te gusta más de mí? Y yo creo que tenés como los ojos Muy parecidos A vos Yo creo que tenés mis mismos ojos Yo creo que Como nuestra cara es parecida Entonces sos muy bella Porque yo me correría a mí misma Diría los ojos Bien Y emocionalmente Y yo creo que Siento como que Por lo que hablamos Sos tipo re sincera Recién vi un comentario Que decía Vale, ¿saldrías con un fan? ¿Con un fan? ¿Fan? ¿A qué punto? Porque si es una persona Que capaz admira mi trabajo O me vio en algún lugar Sí, o sea, ¿por qué no? Es una persona fanática De nivel tipo, no sé Sabe todo O sea, me daría un poco de cosa Porque Si sos tan fan Tan fanático Ya tenés una idea Sí, eso Una idealización tuya Si sea buena o mala Como muy marcada Que es muy difícil Que la puedas romper Que es algo muy marcado Prefiero que no tengan Ninguna imagen Esa es la realidad Que no te conozcan Que no sepan Ni que soy conocida Pero ya que te consuman mucho Y no estás teniendo Una cita normal Estás teniendo una cita Con Malena Narra Un poco más raro No estás con la persona Sino que estás con la figura Y eso Para uno Sentirlo Es un poco fuerte Me ha pasado con amigos Que se me habían acercado Por quién era yo Digamos Y capaz entraron a Boliches gratis Barera, restaurante Sí, que ven el estilo De vida que llevas O capaz de los beneficios Que podés tener Acercándote a vos Es que son mis mejores amigas Nunca en la puta vida Sube una foto conmigo Porque les chupan huevos Sube una foto conmigo Tipo Qué sermoso Y sos hermoso Mi mejor amiga Se pega un tiro Antes de subir una foto conmigo Creo Con mis vínculos de amistad Yo ya tengo mis amigos Mis amigas que me aman Y que yo las amo Y que me vaya bien o mal Sí Ellas están ahí Son mis amigas Son mis hermanas ¿Entendés? Entonces como ya tengo Ese vínculo muy formado Pero cuando entra un vínculo Sexo afectivo Ya más del lado romántico Sí me pasa esto como de Uy, se estará acercando Por el estilo de vida que llevo O... Porque es muy fácil Capaz Enamorarte De la vida De la otra persona Que capaz Hay gente que lo mira Y eso es una boludez Pero viajes gratis Bares gratis Comida gratis Todo gratis De pronto Que es una vida capaz Que a mucha gente Le llama la atención Sí, o hasta por la anécdota Por la anécdota Tipo Estuve saliendo mal En la barba Claro Y tipo Capaz que hay sentimientos O lo que sea Y como bueno ¿Qué onda? Sí, es terrible A mí me pasa mucho eso Que me da un poco de trauma Eso Y siempre le digo a mis amigas ¿Ustedes cuando vean algo raro? Porque te enseño Cuando te gusta a alguien Como decíamos antes Justificas todo Y no te das cuenta De ciertas cosas Podemos ir cortando Vamos circulando No, ¿cómo dices? Circulando, no Redondeando Redondeando Circulando Circulando Bueno, gente Bueno, gente Muchas gracias Por participar De nuestro Twitch Gracias, Mika Porque vos estabas Alto Alto stream Alto stream, hola Alto stream Bueno, gente Espero que lo hayan pasado bien Vamos a hacer un stream Pronto en el canal de Mala Decir cómo es tu canal de Twitch Mi canal es No me lo acuerdo Ay, te amo Sí, es Malena Narvay Sí Bueno, Malena Narvay Mi usuario de Twitch Y la próxima Vamos a hacer Twitch ahí En mi casa No tengo una galaxia En el techo Pero bueno Tengo un techo Y nos hagamos Raid ¿Qué era Raid? Nos queremos Nos queremos Y gracias por quedarse Todo este tiempo Mua Esta canción es improvisada Porque si no me Demonetizan Y me bloquean el video En algunos países Y dices Copyright de mierda Chau 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 Chau